Mañana anuncian las colecciones de Detroit. A las 8 de la mañana, tiempo del Pacífico. Es cuando ya no vamos a poder comprar nada. A las 8.15 les van a subir los precios a las propiedades que aún no se compran. Y los precios serán ajustados dependiendo en qué colección caigan. Y a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, será cuando nos van a dejar comprar. Y me regreso al Discord. Una cosa que les quiero compartir, que Gupchat nos acaba de mandar este mensaje. Se dio cuenta que estas estructuras dentro de la palabra de Detroit pertenecen a ciertos barrios. Y dice que aquí en el barrio de East English Village, aún quedan muchísimas propiedades sin mintear, sin acuñar. Él acaba de comprar 7. Tal vez sea de colección. Dice, me contó por un mensaje privado, que fue a los anuncios de las ciudades anteriores. Se fijó en los edificios y vio, se dio cuenta que algunos de esos edificios que estaban en las otras ciudades cayeron dentro de ciertas colecciones. Así es que váyanse al barrio de East English Village. ¿Dónde estará eso? Vamos a ver. Ya me entró curiosidad. Hace ratito cuando el audio no servía, dije que tal vez no vaya yo a Detroit. Quiero agarrar mis UPEX para rentar Sparks. ¿Cuál era? East English Village. A ver si me sale East. Aquí está. Miren aquí. Está en la parte este de Detroit. Este barrio aquí. Aquí. Vamos a ver. FCA. Quedan muchísimas FCA. Oh, miren. 11 mil. Uh, miren todas estas que quedan. 10 mil. Están baratísimas. Tal vez sean de color violeta. De esa colección. Agarren el tren, el avión, el autobús, el caballo, la paloma mensajera. Y si les conviene, vayan a Detroit. Si son jugadores nuevos que aún pueden comprar FCA y tienen 15 mil UPEX, sería una buena apuesta. Sería una buena apuesta ir aquí para que compren algo. Muchísimas gracias a GroupChat por avisarnos de esto. Noticia de último momento, familia. Miren aquí lo que encontró. Miren esta casa que está acá. Y se vienen a, es esta de acá. Esto sí lo encontré en el canal, lo escuché en el canal, en el chat de Appland, en inglés, pero no sabía de las, de las otras. Dice que aún le falta por encontrar dos. Necesito 30 mil UPEX para comprar esa colección, lo que dice Alejandro. ¿Cuál colección? La de East Village. Habíamos dicho que estaban a 10 mil, ¿verdad? Hay de 9 mil, sí. Pero quedan muchísimas FCA. A buen, buen precio. Vamos a ver. También en la Plaza Mayor va a estar Messi mañana en la mañana compartiendo algunas ideas. Espero que se unan para que hablen con él, con toda la familia. Siempre se pone interesante cuando entramos muchísimos. Bueno, esa era una de las primeras noticias. Lo que sigue es vamos a hablar sobre el Tour de Los Ángeles. Otro evento que acaban de anunciar el día de hoy. Para los que no han participado en este tipo de eventos, vamos a una ciudad. Nos dan unas pistas a veces o nos dicen vayan a esta dirección. Cuando llegamos a esa propiedad, abrimos la pantalla y nos cuenta algo interesante sobre esa propiedad. Mañana nos podemos registrar desde las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. El viernes es cuando empieza el Tour y vamos a tener como 36 horas para participar. Lo que van a dar ahora solamente será 0.01 Sparks. Antes daban exploradores, pero creo como ya hay muchísimos jugadores, ya no les conviene tanto, ya no tienen tiempo para andar regalando tantos exploradores. Esto es 4 dólares con 60 centavos, pero lo bueno es que con el Spark no se gasta y lo pueden rentar, lo pueden usar para sus construcciones. Creo que costará 2000 UPEX tendrán hasta el sábado a medianoche para terminar este evento. Nos van a dar 15 cents porque tal vez vamos a visitar unas entre 12 a 15 propiedades y vamos a recuperar aproximadamente el 100% de estas tarifas. Algo que estaba hablando cuando no se escuchaba el audio. ¿Dónde está? Así. Lo que tienen que hacer para registrarse mañana se vienen aquí a los tesoros, se van a la ciudad de Los Ángeles y mañana a esa hora cuando empiece la registración les va a salir la opción de poder pagar 2000 UPEX para participar en el evento. El viernes nos regresamos aquí a esta ventanita cuando ya empieza el tour y nos va a dar la primera pista. La apretamos y nos dice vayan a esta propiedad y nos dice la historia sobre esa propiedad. La visitamos digamos que ¿Dónde está mi propiedad? Aquí. Digamos que esa es la primera propiedad. Lo mandamos a esa propiedad. Llegamos. Nos va a salir un tesoro como de 20, 30, 40 UPEX. Nos regresamos otra vez a los tesoros y nos va a dar la siguiente pista. Y así vamos visitando poco a poco. Les recomiendo que si la propiedad donde tenemos que visitar cobra muy caro, está carísimo, 100 UPEX, 125 UPEX. Fíjense cuánto cobran los vecinos. Porque lo principal es poder tomar ese tesoro y para poder sacar el tesoro tenemos que estar a 3, 4 propiedades cerca del tesoro. Este es un secreto que me dijo Urban hace como en diciembre creo, después de andar jugando por un año y medio. No sabía eso. Ya participé en muchos eventos de estos, de tours. Nunca se me ocurrió visitar al vecino para que no cobre, para que no pague tantos Sparks. Entonces, ese es el otro evento. Tal vez valga la pena para algunos de ustedes que aún no tienen muchos Sparks. Aquí está cómo participar. Un evento muy simple, no nada emocionante. Pero, ya tenemos algo que hacer el viernes después de la apertura. este, este evento familia, o bueno, esta noticia que nos dieron también el día de hoy en la mañana, son sobre las colecciones. Habíamos hablado que los de Appland muy pronto van a quitar los swaps. Otra cosa que también muchos jugadores se estaban quejando es que las fichas estaban tapando los exploradores de los jugadores. Alejandro dice, debería haber plata mayor el viernes para este evento. ¿De que regalen UPEX para este evento en lugar de que regalen Sparks, Alejandro? ¿Han regalado UPEX antes? Ah, sí. Luego hay eventos de estos. debería haber plaza mayor el viernes para este evento. Ah, sí. Ah, ¿cuándo es? Lo tenía yo pensado hacer. El problema es que trabajo más o menos a esa hora, pero tal vez lo haga y si nadie lo hace, si nadie lo ha hecho, tal vez lo haga también. Me meta yo y comparta mi pantalla para que vean qué es lo que se tiene que hacer. Buena recomendación, gracias, Alejandro. Así, las colecciones. Entonces, las fichas tapaban los exploradores de los jugadores y acaban de hacer una relaboración de la colección. Son dos partes. La primera es sobre las fichas, la segunda es de los swaps una vez más les voy a dejar este documento en la sala de eventos de Appland y me regreso a mi explorador para que vean. Como pueden ver, las fichas tienen diferentes formas y cada forma significa algo. Ahora, solamente nos van a mostrar las fichas que están activas. ¿Qué es lo que significa eso? Si nos venimos aquí a las colecciones, vamos a Fresno, ahí tengo un mejor ejemplo. Miren, tengo dos colecciones estándares estándares activas en el momento las tengo en la colección, la de Fresno y la de Woodbrook Park. La de Tower District, Northgrove y Vaness tenía esas propiedades, pero las vendí. Medio me las marca, esto quiere decir que las tenía yo antes. Estas de color gris nunca, nunca las he tenido. Por ejemplo, miren aquí en Oakland. En el momento solamente tengo dos activas que me están dando ingresos. Estas cinco las tenía yo antes. Creo que hice swaps aquí, creo. Ajá. Y todas estas nunca las he obtenido. si se acuerdan, cuando todo el mundo estaba haciendo swaps, tenían todo lleno de fichitas hasta arriba. Y pues eran cosas de orgullo para muchos tener tantas fichas. Ahora solamente nos van a enseñar las que están activas, las que tenemos. Ya no vamos a ver a tantos jugadores con tantas fichas cubriendo su explorador. Y lo que nos dice el documento nos explica cómo es eso. En la mañana en el chat de Aplan todo mundo estaba tratando de ver qué significaban las fichas. A ver, vamos a hacer el zoom aquí. Y así es como va a estar. Primero empezamos con una ficha por una colección. Podemos tener hasta cuatro de las redondas. Si ya tengo cinco colecciones de cualquier color, limitadas, exclusivas, raras, ultra raras, una vez que ya tenga cinco colecciones en ese nivel de colección, se convierte en este diamante, creo que le dicen diamante a este, y así estará hasta que tenga yo veinticuatro colecciones. Una vez que tenga yo veinticinco, se convertirá de esta forma. Es un hexágono y se quedará así hasta que tenga yo noventa y nueve colecciones en ese nivel. Si llego a tener cien colecciones, se va a volver una estrella. y una vez que tengamos 500 colecciones, será una estrella brillante, dice, aquí le pusieron un start sparkle, dice que brilla, no sé si solamente va a tener las flechitas, digo, las estrellitas estas, estas cuatro, y se van a desaparecer, se van a activar, no sé, pero va a estar interesante ver cuando el primer jugador llegue a las 500 colecciones de cualquier nivel. Y hay una gran discusión de muchos jugadores que porque los swaps, que es bueno, que no es bueno, no es contra las reglas y muchos jugadores piensan que todos esos jugadores de nivel pro penas director solamente tienen unas 40 propiedades pero tienen 200 colecciones que no es justo para otros jugadores que realmente han estado comprando las colecciones pero no es ilegal en el momento pero es el nuevo diseño de las fichas aquí nos acaban de decir que esta actualización es la parte 1 de una revisión más amplia de la mecánica de las colecciones y solo actualiza el aspecto visual como se ven las fichas de colección la parte 2 de este rediseño será un cambio en el sistema de bonificación única para las colecciones pronto los jugadores deberán conservar sus colecciones durante un tiempo fijo para poder ganar sus bonus de colección y es lo que habíamos hablado en donde fue en el video de las nuevas reglas de Appland en diciembre creo hablamos sobre de esto que ya van a cambiar la mecánica ahora cuando tomamos una colección tenemos que dejarla ahí por un tiempo aún nos han dicho cuánto tiempo tal vez unos dos tres meses antes de que nos den el bonus a ver mi colección por ejemplo esta la del loop no la tengo o la del gold coast no tengo estas colecciones si se hace el cambio y compro dos más el loop no me van a dar los seis mil loop ex inmediatamente me voy a tener que esperar no sé uno dos tres meses y después de ese tiempo ya me van a dar el bonus es una forma en la cual van a detener un poco los swaps creo que aún se van a hacer los swaps pero solamente con personas que realmente le tiene una confianza o una persona que sabemos que va a estar activo en el juego por los próximos dos tres meses porque si me dan su colección y no sé me muero me pierdo por ahí en una isla no sé en el desierto va a estar difícil de que les devuelva yo sus propiedades para su colección pero ese es el cambio que nos acaban de anunciar hoy a ver que más si vámonos aquí comunidad la próxima semana familia llega la semana de sparks muchos de ustedes lo han estado esperando ya lo pusieron desde ayer empieza la semana de sparks es cuando si van a subir de nivel van a tener la oportunidad de ganarse un poquito más de spark si no es semana de sparks y suben de nivel de visitante a uplander y de uplander a pro no les van a dar los sparks el level up el level up lo que es alejandro si son uplanders y pros o si son visitantes y están a punto de llegar a uplander no le aprieten al botoncito espérense hasta esta semana si son uplanders y ya tienen suficiente para llegar a pro no le aprieten al botón de subir de nivel hasta que sea la semana de spark y otra cosa que pasó el mes pasado muchos jugadores inmediatamente una vez que dieron las 9 de la mañana cuando empezó la semana de sparks subieron de nivel y no recibieron sus sparks por unos días y alejandro felicidades ya vas a subir a pro no subas de nivel el mismo día que empiece espérate un día porque tal vez tengan problemas como lo hicieron el mes pasado no les dieron sus sparks luego luego y cuánto te van a dar te van a dar cuántos sparks te van a dar se me olvidó tenía yo un documento normalmente aquí dicen ya sé dónde puedo ya sé dónde puedo ya sé dónde puedo para que te des una idea cuánto te vas a llevar no es punto cero seis es punto cero tres vamos a ver así mira de a plan de punto doce está buenísimo punto doce sparks te van a dar cuando subas de nivel aquí están si suben de nivel cuando no es semana de sparks no les van a dar esto así es que si espérense un día después de que empiece la semana de sparks por si las dudas por si las dudas familia y muy emocionante y normalmente lo que pasa durante ese tiempo el jueves creo que empezamos desde el jueves viernes sábado y domingo es cuando los la cacería de tesoros es cuando tenemos sparks en los cofres el mes pasado fue la primera vez que puse mi alarma en la madrugada cada tres horas para poder competir y tomar un conseguir un cofre de sparks creo que conseguí un total de 24 25 en fresno no me daban muchísimos lo que voy a hacer esta vez ya me dije que voy a competir en chicago porque necesito practicar tengo mi red de propiedades tengo que usarlas y vamos a ver cómo me va creo que el mes pasado me gané punto no me gané punto 42 sparks sí punto 42 sparks fue lo que me gané cebras se ganó 1 punto 7 sparks casi casi mil dólares imagínate no sí casi mil dólares se ganó en sparks así 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 vale la pena y simplemente tenemos que practicar 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 subir unos vídeos enseñando lo más más básico de la busca de tesoros y los últimos vídeos fue de unos secretos sobre las piñatas que me compartió mossy jake y otras cosas que nos dijo cuando dio una clase se los recomiendo para que aprendan pero ahora sí toda esta semana voy a estar en chicago y a ver qué pasa he estado buscando tesoros últimamente aquí y hoy creo que encontré solamente uno o dos no están dando muchos upex pero ah miren aquí estoy 360 uno en la mañana y creo que encontré otro hace como cuatro horas no no solamente fue uno pero en fin es hora de jugar con los jugadores más grandes mis propiedades Alejandro tengo 300 creo que ahora solamente tengo 306 305 me tomó mi tiempo hacer mi red aún me hubiese gustado comprar un poquito más porque aún tengo muchos espacios vacíos miren todo esto pero no me puedo quejar porque cuando busco tesoros estándar los azules los que pago sin upex realmente no le pierdo upex durante el día lo que no no he notado lo que sí he notado es que ya no dan tantos cofres de sparks como dan antes la semana pasada solamente me gané .08 sparks normalmente me ganaba entre .15 .18 pero ahora sí no están dando muchos y tengo que terminar de editar un video hice un video donde tengo como 25 cofres estándar que no los abrí y los voy a abrir al mismo tiempo uno después del otro está todo el mapa lleno de cofres ahí lo último lo último que les quiero contar vamos a ver el anuncio aquí está a ver si me sale esto sería interesante ver los de los cobres y espero subirlo no más tarde de mañana para que vean los 25 28 cofres que encontré en una hora y media me la pasé buscando tesoro tras tesoro y sí un poquito cansado hacer eso pero nos dieron noticia que este lunes que viene en este evento grande en Austin en el estado de Texas los creadores van a estar ahí hablando en un evento en un evento bebes y aquí autos en el metaverso y tal tal vez este día anuncien o den una demostración de cómo van a cómo se van a ver los autos dentro del juego esto va a estar muy muy interesante con los creadores de Appland cómo los autos van a cambiar el metaverso la experiencia que uno tenemos dentro del juego así es que tal vez ya lleguen los autos pronto en unas semanas va a estar interesante porque va a haber más creo que habrá más utilidad dentro del juego y no sabemos si solamente van a tener las carreras de autos o también ya podemos usar los autos para como servicios por ejemplo tengo un auto y ustedes me quieren alquilar mi auto para que los lleve a desde los ángeles a manhattan así no tienen que pagar 2000 upex y tal vez solamente tengan que pagar 800 upex tal vez se tardan unas no sé unas 4 o 5 horas en llegar pero para los jugadores que apenas están empezando creo que eso está bien porque no van a perder tantos upex en viajar el precio de los vehículos oscilan en 500 es lo que yo pienso que los el precio de los autos van a estar mínimo 500 dólares espero que no muchos han estado hablando de cómo los vamos a poder comprar solamente los que tienen más dinero solamente los jugadores grandes van a poder comprar estos autos va a estar interesante ver cómo los van a poner a la venta pero no sé espero que no cuesten tanto espero que unos 300 dólares tal vez los más baratos pero a ver qué nos dicen el lunes a ver qué noticias nos dan el lunes va a estar interesante yo voy a estar trabajando y no voy a poder ver lo que están diciendo en el chat pero esperemos que en unas dos o tres semanas ya nos den mejores noticias yo vendería todas mis propiedades y diría en el carro verdad pero recuerda que para poder viajar a otras ciudades tienes que tener una propiedad en esa ciudad no sé aún no sé si tenemos que tener una construcción o solamente tener esa propiedad para que podamos estacionar el auto y lo que han dicho también que los vamos a usar Sparks para recargar los autos y muchos están diciendo que en Detroit lo abrieron porque aquí los de Appland van a tener fábricas de autos va a estar interesante eso que realmente van a tener fábricas si ellos serán los dueños nosotros les pagamos no sé con Upex con Sparks para que nos den nuestro auto a ver qué con qué nos salen pero sí todo el mundo está emocionado por este evento el 14 de de marzo a ver a ver que que nos cuentan qué más qué más qué más y son las últimas noticias suerte en las colecciones espero que tienen pensado comprar sigan el consejo de hub chat vénganse aquí a la villa inglesa y miren todas estas propiedades que hay hay muy muy baratas váyanse al ya está conectado con ya podemos buscar las propiedades en detroit o ya no en el celular si me sale presno chicago qué raro en el celular si me sale detroit pero aquí no me sale pero ya se puede buscar propiedades porque ayudé a unos jugadores hace como dos tres días y le encontré unas propiedades a 1200 upex pero lo hice por el celular no sé porque aquí no me deja pero usen el upex land para buscar las propiedades más baratas dentro de ese barrio si piensan irse a comprar allá creo que ya es todo menos que tengan alguna pregunta ahorren sus upex los vemos en el tour de los ángeles voy a tener que pagar mis 2000 upex para viajar y si creo que no voy a no creo que vaya yo a los a detroit a comprar propiedades quiero rentar sparks para terminar de construir mis casas en cada ciudad por lo menos dos casas pequeñas voy a necesitar tal vez unos 200 mil upex para poder rentar todo eso y terminar en un mes quiero terminar de construir en un en un mes o dos propiedades en dos casas en cada en cada ciudad si está muy buena la página esa hice un video cuando antes cuando era upex world hice un video hace como en agosto creo casi es lo mismo pero esto se puede usar mucho mucho si te dedicas a comprar propiedades en el mercado secundario puedes encontrar unas buenas ofertas y puedes ver cuánto está el piso cuánto está 38 mil esta es la más barata 2 millones 30 mil y les recomiendo que vengan acá necesitan comprar en el mercado secundario bueno muchísima suerte mañana en las cuando anuncien las colecciones espero que muchos de ustedes tengan colecciones raras ultra raras para que les saquen buena ganancia que tengan bonito día familia nos vemos despues en el metaverso